Bienvenidos. Esto es De Camino, programa 251. Nuestra vertiente 2 es la que tiene que ver con ciencia y fe. En nuestro programa anterior, refiriéndonos a Mario Bunge, comentábamos cómo este hombre no veía la necesidad de atacar a los creyentes. Él era un ateo convencido de su ateísmo, pero él no veía necesidad de atacar a los creyentes. El personaje al que queremos hablar hoy, Christopher Hitchens, sí veía la necesidad de atacar, si no directamente a los creyentes, sí la creencia en Dios. Y se va a identificar como un enemigo de la religión. Christopher Hitchens murió no hace mucho, murió en el año 2011. Y en su pensamiento, el origen, el principal origen del odio dentro del mundo, es precisamente que sigue existiendo la religión. Cómo llegó él a esas conclusiones y qué tipo de idea tenía de la religión, es lo que vamos a comentar en los siguientes breves minutos. Esto es De Camino. Christopher Hitchens es el retrato vivo de lo que podemos llamar un antiteísta. Es decir, una persona que no solamente niega la existencia de Dios, sino que considera que es importante derrotar la idea de que existe un Dios y sobre todo desenmascarar y derrotar la idea de que es bueno tener una religión. Ese término antiteísta, si no es de él, tal vez es la persona que más lo ha divulgado. ¿Dónde empieza la carrera intelectual? ¿Dónde empieza el camino de Christopher Hitchens? ¿Dónde empezó su carrera? Pues empezó en lo que son sus dos grandes fortalezas, es decir, o lo que fueron sus dos grandes fortalezas, escribir y hablar. Es decir, estamos ante un gran comunicador. Son famosas sus polémicas, sus discusiones, principalmente sobre temas de religión. Se puede decir sin exagerar que Hitchens tenía una especie de obsesión con la religión que se fue acentuando a medida que el tiempo pasaba, de modo que en sus últimos años casi era el tema principal, el tema principal de sus intervenciones. ¿Qué le critica él a la religión? ¿Por qué le fastidia a la religión? Pues básicamente porque considera que ser religioso significa, o sea, tener una religión, tener una creencia en Dios, significa ser autoritario, palabra que muchos de estos autores trasladan fácilmente como fascista al estilo del fascismo de Benito Mussolini en la primera mitad del siglo XX en Italia. Entonces, la persona creyente es una persona que puede ser caracterizada con estos adjetivos, es autoritario, es una persona que no es razonable, es decir, una persona que está en contra del conocimiento. Obviamente, él se refiere al conocimiento científico y sobre todo, la persona religiosa es una persona sospechosa. Para Hitchens, ser creyente significa ser sospechoso, persona autoritaria, persona no razonable, persona sospechosa. ¿Sospechosa en qué sentido? En el sentido de que, como él da por hecho que no existe un Dios y considera que es imposible demostrar la existencia de Dios, entonces, ¿por qué hay gente que sigue afirmando que existe un Dios? Para él, la única respuesta posible es que los creyentes tienen su propia agenda, o tenemos, porque yo soy creyente, Nelson Medina. El creyente tiene su propia agenda y esa agenda debidamente ocultada es la que realmente entraña el mayor peligro. Esa agenda, por ejemplo, pues estará marcada obviamente por la hipocresía y contiene privilegios, contiene dinero y contiene el ocultamiento de todo tipo de cosas sucias, es decir, el esconder las propias perversiones, por ejemplo. Entonces, como la religión está marcada por esta hipocresía, pues obviamente hay que denunciar la religión. Él escribió un libro que llegó a ser muy vendido, se le cataloga precisamente como un best-seller, escribió un libro que en inglés se llama, y es bueno citarlo en inglés, y que se ha traducido al español, por ejemplo, como Dios no es bueno. En ese libro, principalmente en él, él desarrolla estas ideas que hemos sintetizado. La religión es autoritaria, la religión no es razonable, la religión es sospechosa, y esto vale, especialmente vale, para las religiones que provienen de Abraham. Es decir, que las religiones realmente peligrosas son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. ¿Y qué tienen en común esas religiones? Pues que son monoteístas. Y según él, precisamente esta característica de monoteísmo es lo que hace que muy pronto se caiga en el dogmatismo, que es incapacidad de argumentar, y que se caiga en el fanatismo, que es la exageración o el énfasis en la acción por falta de razones. Entonces, para él es evidente que el dogmatismo y el fanatismo son el sello de las religiones monoteístas. Eso es lo único que se puede esperar del monoteísmo, que haya dogmatismo, que haya fanatismo, y por consiguiente hay que acabar con esas religiones. Como tenía vena y cierto talento como escritor, ya lo he dicho, entonces Christopher Hitchens hizo varios ensayos y biografías y estudios biográficos sobre distintas personas a las que consideraba precisamente grandes hipócritas, consideraba precisamente personas fraudulentas, gente que engaña, gente que aparenta y engaña. Y esas personas, por ejemplo está Henry Kissinger, por ejemplo está Bill Clinton, y yo creo que conviene mencionar aquí el ataque directo que él le dirigió a Madre Teresa de Calcuta, canonizada, Santa Teresa de Calcuta. Que yo sepa, pues es el único libro de cierta resonancia que se ha escrito exactamente en contra de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué le critica a la Madre Teresa de Calcuta? Dice, en primer lugar, le critica que recibió donaciones de personas de muy dudosa reputación o de gobiernos que estaban en condiciones de totalitarismo, de explotación al pueblo. Entonces, esas donaciones para él, pues son una muestra de la hipocresía, de esta hipocresía que hemos mencionado acá, ¿no? La hipocresía de la religión. Y luego, la otra crítica que le hace a Madre Teresa de Calcuta es que, a través de la simpatía, el uso de la simpatía, es decir, de una especie de manipulación emocional, el uso de la simpatía para impulsar la agenda católico-romana. En el mundo angloparlante se suele mencionar al catolicismo así, ¿no? Como Roman Catholic, ¿no? Católica romana. Entonces, para Hitchens no hay realmente una bondad en Madre Teresa, no es realmente una bondad, sino que es una persona hipócrita y es una persona que, en el fondo, lo que quiere es impulsar la agenda católica romana. Y por eso, como se trata de una persona que tiene su propia agenda, pues no merece el reconocimiento más que entrar, digamos, en un juicio expreso sobre ella, lo que quiere Hitchens en su libro, que no es muy largo, es de unas 100 páginas, lo que quiere es mostrar que la gente se está engañando con Madre Teresa de Calcuta. Por supuesto, al examinar toda esta virulencia, toda esta agresividad de Hitchens con respecto a tantas personas y sobre todo a la religión, de inmediato uno se da cuenta que hay un problema fundamental. Y ese problema se sintetiza en una palabra muy sencilla, que es la palabra sesgo. Es decir, este es un hombre que trata de convertir, oiga lo que vamos a decir, convertir las sospechas en hechos y parcializarse, parcializar los hechos en forma de verdades. Entonces, si él ve, por ejemplo, que hay todo este comportamiento, lo que acabamos de decir de Madre Teresa quiere decir que entonces es una persona que está engañando, está engañando al mundo entero. Y de esa manera se pasa de las sospechas a los hechos. Y luego, como no se admite ninguna intención buena, sino se toman únicamente los hechos sospechosos, pues esos hechos se convierten en verdades. Realmente es lamentable, desde el punto de vista intelectual, pues aparte que uno es creyente, es lamentable la postura Hitchens y es lamentable que no dio ninguna señal de arrepentimiento o de cambio de opinión hacia el final de su vida. Hay un dato particularmente triste de Christopher Hitchens. Como hemos comentado, pues él murió de ese cáncer de esófago y él decía, a medida que la enfermedad se iba grabando, él dejó dicho lo siguiente, si alguna vez parece al final de mi enfermedad parece que yo creo en Dios, atribúyanlo a la enfermedad porque ese no soy yo. Es decir que hasta el final su profesión filosófica, existencial, su manera de ver el mundo tenía que excluir totalmente a Dios. Yo personalmente, quizás porque soy tan rebelde como Hitchens, he orado por él y le he pedido a Dios que tenga misericordia de alguien que dedicó la mayor parte de su vida simplemente a maltratar el nombre de Dios y a generar todo tipo de sospechas y de enemistad contra los creyentes. Esto es de camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre. de hambre. ¡Gracias!